Soy Aime Vega Montiel, soy investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. El trabajo que hacemos en las universidades sienta las bases para informar a tomadores de decisiones acerca de las dimensiones de la desigualdad de género, es decir, lo que yo hago es trabajo de investigación en el análisis de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías e incorporé la perspectiva feminista como un principio rector de mi trabajo. Efectivamente los medios tradicionales, radio, televisión, prensa, han modificado muy poco la representación de las mujeres en los contenidos, o sea, observamos esto, ¿no? Cómo hay una sexualización, por ejemplo, ahora desde la infancia, vemos también esto, cómo se naturaliza la violencia contra las mujeres en el discurso de los medios, hablando justo de las telenovelas. Las telenovelas son una de las narrativas más discriminatorias. Con el nuevo escenario mediático que se extiende a la comunicación digital, esto lo que permite es la multiplicación de estas formas de discriminación. Lo que advertimos es cómo las redes sociales se han convertido en un espacio en donde se perpetra con absoluta impunidad la violencia contra las mujeres, ¿no? Esto de la ciberviolencia de género que incluye el acoso. La responsabilidad de los medios tiene que ver más allá de solamente con los contenidos. Tiene que ver también con garantizar derechos laborales a las mujeres, garantizar un acceso paritario a estas industrias, garantizar condiciones de seguridad para las mujeres periodistas, por ejemplo, y tiene también que ver con el desarrollo de políticas de género y comunicación y otras dimensiones. ¡Gracias!